...completan los tres de línea, Lagares está sacando batazo grande, alto, fuerte por el jardín izquierdo, la bola está detrás. Cuadrangular para Juan Lagares, acabando de hablar, destacando el valor que tiene para esta organización y ya conecta un batazo de cuatro esquinas. Las Águilas amplían su ventaja, ahora ganan tres vueltas por cero. Y el cuadrangular salió dura del estadio, dura como cerveza.